Fuimos jóvenes, tan jóvenes que el verano nos duraba el año entero, tan jóvenes que nos partíamos la cara en la misma esquina donde intercambiábamos nostalgias policromáticas, en la misma esquina en la que corrimos de la policía alguna vez, en la misma esquina en la que Susana nos vendía la tasa de euro. Fuimos jóvenes, tan jóvenes que apenas nos dijimos te quiero, tan jóvenes que no llegué a darme cuenta cuando el tiempo bordó sobre nosotros su cuadro de vértigos y otoños desenfocados, tan jóvenes que nos atrevimos a perder el tiempo. Pero somos niños aún y aún nos queda polvo que barrer de nuestro equipaje, aún nos quedan maratones que correr delante de la policía, aún tenemos puñados de errores que cometer, directos que recibir y suelos que besar agradecidos. Fuimos jóvenes, tan jóvenes que no nos dábamos cuenta del hielo derretido al fondo de la copa, ni de la niebla que nos rodeaba, tanto que invertimos puñados imposibles de minutos en abrazar la soledad, en vez de planear nuevos atentados contra lo aprendido. ¿Cuándo desapareció aquella rebeldía? ¿Acaso no nos queda tiempo ya? Fuimos jóvenes, tan jóvenes como seremos mañana, tan valientes en el papel, tan cobardes a la cara. ¿Acaso no nos queda libertad ya? ¿Acaso el Madrid que devoramos pertenece ahora a otros salvajes? Salvajes que se partirán en la cara en nuestra esquina y buscarán a Susana entre el bullicio para una última y a casa, salvajes que son ahora tú y yo. Ojalá ellos se digan te quiero más a menudo.